Jueves, 12 de la noche, tercer entreno nocturno en menos de una semana de diferencia de 7, 8, 9 o 10 horas. Llegando al kilómetro cero de la carretera de las Aigüas para empezar el entreno nocturno all the night long. Me esperan Manu Tajada y arroba Iron Triax para preparar, ya lo sabéis, el pedazo de reto 26, 27, 28 de septiembre. Powerade, John Forth, Madrid, Lisboa, no stop. Venga, a darle candela. ¡Pep! ¡Ay! ¿Que hay pizzas o no hay pizzas? Con Pep esto parece el día de la marmota. El tío llega, herramientas otra vez, no le funciona. Tiene un día muy ajetreado, tiene un día de locos. Espera que tienes toda la noche aún para reventar cuatro veces. No, sí, si cojo camanas para mí y para el San Juan, que no tiene puta idea. Y aquí no hay manera, me dice el Pep. Sí, sí, hoy va a ser tranquilillo. Tranquilillo mis cojones, estos dos se suben a la bici y solo salir, venga, a tirar para arriba, como las cabras. Otra cosita, no, pero visto, es aquí las que haga falta, señora, que me las quitan de las manos dos por uno. ¡Ay, chacho! A ver si encontramos el camino bueno. Llevamos una horita y ya no tengo ni puta idea de dónde estamos. Tú, ahora esto es tío. Me pueden llevar a un descampado, violarme tres veces. Bueno, no que llevo barba, pero me hacen un descosillo y no sé a quién llamar. ¿Dónde estamos? Está bajando el doble rápido hoy que el otro día. Hombre, claro. El otro día aparecía una abuela. Ya se va convirtiendo en tradición, salida de bici, ep, y Pep aquí dándole al manubre, a la manivela. Oye, Pep, cuando acabes me tocarás la mía a ver si está dura o qué. Siempre me pida tocando la manivela, el cabrón este. Y la verdad es que tiene buen ritmo, ¿eh? ¿A mano cambiada lo sabes hacer o qué? Porque dice que los artistas de verdad lo hacen a mano cambiada. Yo creo que evitaría el tema de pinchazos en los vídeos porque la gente se está revolucionando ya, en el tema pinchado. Hostia, Madrid-Lisboa, 775 kilómetros vas a pinchar unas 40 veces. No se me ha pasado nunca, tío, hemos pinchado. Hostia. A ese de ahí no me voy a acordar ni de su nombre. Le voy a bloquear en Twitter y voy a llamar a la policía del internet que miren su ordenador que seguro que tiene archivos malos. O sea, vayan a seguirle que este es de Wikileaks mínimo. La madre que los parió dice, Pep, no te ríes, ¿no? No, no, tu puta madre se ríe hoy. Yo he seguido a Manu, tío, yo al ritmo de él, pero es que está muy fuerte el cabrón. El que ha traído el Pep de la cena, de lo que ha sobrado allí, un tupper, lo he dicho del restaurante, oye, embólicamelo. Va por ustedes. Lo de los 5 kilómetros de ellos que hay que bajar, ya lo dejaremos para luego. Yo no sé cómo lo hago, pero salgo a entrenar con un peso y llego a casa con un kilo de más siempre. No tendré que dejar de entrenar para afinarme, Pep. Ahora subimos al putz de laqueo, puertaco. Y pico minutos, estoy regulando. Y luego bajaremos por sendero hasta aquí. Hasta aquí regresaremos para abajo. O sea, ahora pasar las putas, ¿eh? Ahora apretar el culete. A sufrir. A mí me dijeron que esto era postureo todo y se ve que no. Pues será verdad que esto sube, cabrones. No, de momento no, ¿eh? Ah, no, es bajada. Ahora resulta que esto es bajada. Dice el Pep que le está perdiendo la rueda, pues mira, ya lo tiene bien merecido. Lo reventará, ¿no? El cabrón. No me saludes. No me des ni la mano ni me des... Que no, tira para allá y tú no te acerques tampoco. ¡Irse! El Pep, tío, es el tío más fiable para llevarte de apoyo o de cámara. Saca la cámara. ¡Hostia, no tengo batería! La saca el día siguiente. ¡Hostia, no tengo tarjeta! La saca el día siguiente. ¡Hostia, tarjeta llena! Y he pinchado. Y cuando ya todo esto dices, Pep, grábame un momento. No, espérate que he pinchado. ¿Cómo pillar al falete para que te enseñe a nadar? Lo mismo. Lo mismo. El falete... El falete de la BTT es Pep. ¿No podríamos buscarnos un patrocinador de cambiar ruedas? Y todas las salidas que venga, tío. Que te he dicho que no podían salir los pinchazos, cabrón. ¡Ay, mierda! En el vídeo. Mierda, la séptima vez que pincha Pep. Parecía fácil, pero no hay cojones de meter la rueda. No, no es el cuadro. Está tocando en el cuadro aquí. Hay que desplacerla más para allá. Ahora sí. A ver, Pep, como para todo tengas el mismo tacto... Aquí está rascando esto, ¿eh? Lo escucho desde aquí. Pep es el típico que llega y dice, será solo una pinchadita. Y dice, solo la puntita. Y de repente raca. Dices, hostia, me ha quitado la amigdalitis. Y aquí seguimos con el bricomanía porque ahora resulta que la rueda no entra. Y luego se traga la cadena. Esto es rogamiento, uff. Si cerramos estas dos pestañitas y empujamos, a lo mejor entra fino de cojones. Como single speed. ¿Eh? ¿Cuándo? Mira, gira para un tabu y para otro. Ojo a la nueva modalidad que es longboard mountain bike. Y el Pep como sube. Ha tenido que poner pie al suelo. Hostia, como se reía. Ya no te ríes, ¿eh? Ya no te ríes, ¿eh, Pep? ¿Qué te persiguen o qué? ¿Qué fa usted a llevar de esta hora? Yo coño, vaig a hacer esport. ¿Pero que se ha llevado ahora o no ha anat a dormir? No, hombre, no. Yo me he llevado ahora, tío. Paga aquel llum, hombre. ¿Qué os llama? No, aquí no hay ni Dios. Sí, ponte guapo tú. Ponte guapo que tenemos una cita ahora. Con el destino tenemos una cita. Madre mía. Buena nochecita, tío. Hostia, no hay. ¿Ya no? ¡Ey! ¿Te estoy grabando, cabrón? ¿Qué hora es? Las... Espera. 5.36. Estamos esperando que llegue el Manu y yo estaba aquí pensando. Pensando un poco por dentro. Yo cuando pienso por dentro me pasan estas cosas. He puesto los pies en alto para descansar un poco y... A ver, estaba entrenando una cosa que nos encontraremos en la... en la Madrid-Lisboa. Que es que haremos microsueños de 10 minutos, media horita, 15 minutos. ¿Y cuánto rato llevo yo? 20 minutos aquí ya con... No sé, tío. A piernas sueltas. Bueno, y ahora la gracia va a ser como metemos las dos bicis aquí y... Espera. ¿Cómo has llegado a tu casa? Pinchado. Y me he encontrado el coche sin gasolina. Madre mía. No sé cómo lo hemos hecho pero estamos pillando la costumbre de salir de casa en bici y volver en tren o en coche. Y ojo, que aquí hoy hay dos bicicletas, cuatro ruedas... En un C3. Tres hombres y un C3. Y ya está esto, ¿eh? Ahora... ¿Tú que tienes bañera en casa, Pep? Pues en mi casa solo hay plato de ducha, entonces yo ahora no... Estoy un poco lejos, tío. Me da igual. Ya estoy 53. Eh, cumplí... A ver, es verdad que no todo el rato hemos ido con los pedales pero hemos cumplido las horas que tocaban, ¿eh? Sí, cuatro o cinco horitas...